¡Oh! ¡Es todo tan bonito! ¿Te gusta el parque? Me recuerda mucho a los prados en las montañas. La hierba es tan verde, no pensaba que pudiera pasar en la ciudad. ¡Y es tan grande! ¿Por qué no buscamos un sitio para el picnic? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No queremos que sea la única que se divierte! ¡No queremos que sea la única que se divierte! ¿Por qué no vais las dos a explorar el parque mientras Sebastián y yo recogemos esto? Clara, enséñale el resto del parque. ¡Sí! Recuerdo que Clara dio sus primeros pasos en algún rincón de este parque cuando era un bebé. ¿Ah, sí? ¿Y qué sitio es el mejor? Empecemos por ahí. Desearía poder caminar contigo. Sería mucho más divertido. Podríamos hacer una carrera. Seguro que nada me ganarías. Heidi, para. ¿Qué pasa? ¿Ya quieres que descansemos? No. Quiero intentar ponerme de pie. Pero no quiero hacerlo donde la abuela me vea. Para no defraudarla. Pues este es el sitio perfecto. ¡Sigue! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien, Clara! ¡Te has levantado mucho! ¡Muy bien, Clara! Lo has hecho muy bien. ¡Has mejorado un montón! No, no lo he hecho. Sé que no lo he hecho. Es tan duro. Conseguirás caminar, Clara. Lo sé. Prueba otra vez. Te ayudaré. Ahora no. Estoy cansada. ¡Oh, mira! ¿Qué? La mariposa. Mira, es tan bonita. ¿Lo dibujarías para mí? Todos tus dibujos son siempre tan bonitos. No llevo mi cuaderno. Podríamos atraparla y llevarla a casa y podrías dibujarla. Pero no nos la podemos quedar. Tendrías que dibujarla hoy. Si tú quieres. Oh, pero no tenemos nada donde poder guardarla. ¡Mira! Son como nosotras. Son amigas. ¡Y están bailando! ¡Un baile de la amistad! Son tan bonitas. Les gustas mucho. Vamos a llevarlas a casa. Espérame. Y vigílalas. No entiendo cómo las niñas han sobrevivido todo un invierno sin salir de casa. Cuando yo era joven no podía estar sin salir a la calle en más de dos días. Pero aún es joven, señora Seseman. Eres un perfecto caballero, Sebastián. Oh, por cierto, si a un hombre es bueno tener buenas intenciones, no le resulta difícil. Es más difícil convertir intenciones en acciones. ¿Madame? Cuéntame cómo va Condete. ¿Qué? ¿Con Condete? ¿Qué quiere decir, madame? ¿Ella le ha dicho algo? No fue necesario. Llamémoslo intuición femenina. ¿Sabes? No deberías esperar mucho tiempo si no quieres que encuentre otros intereses. Bueno, yo... ¡Sebastián! ¡Oh, Heidi! ¿Me dejas el tarro de los pepinillos? ¿El tarro de los pepinillos? ¿Va todo bien, Heidi? ¿Dónde está Clara? Está por allá. Lo necesitamos para llevar una mariposa a casa. Aquí tienes, querida. Gracias, abuela. Son tan preciosas. ¿Quieres que las atrape? ¡Oh! No podemos dejar que se escapen así. ¡Vamos a seguirlas! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué persecución! Las hemos perdido. ¡Ahí! Espera aquí. Esta vez las atraparé a las dos. ¡Observa! ¡Eh! ¡Tú! ¡No pises las flores! ¡Sal ahora mismo de aquí, jovencita! ¿No sabes que está prohibido caminar sobre los parterres? ¡No siento, señor! ¡No pretendía! ¿No pretendías qué? Tan solo perseguía mariposas y aterrizaron ahí. Pues entonces no persigas mariposas cerca de los parterres. Estas flores son muy raras y no están aquí para que tú las pises. ¡Sí, señor! ¡Oh! ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién me ha atacado? ¡Estos niños! El que lo haya hecho lo pagará. ¡Os encontraré! ¡Vamos! ¿Dónde estáis? Daba miedo. Vaya, hemos perdido a las mariposas. ¿Has visto dónde han ido? ¿Se fueron por esos árboles de ahí? ¡Rudy! ¿Qué estás haciendo aquí? Salvándoos del guardabosque. ¿La tiraste tú? Gracias. Es la primera vez que os veo por aquí. No había venido nunca. ¿Y tú? Pues claro. Es perfecto para tocar el órgano. La gente da mucho dinero cuando se lo pasa bien, pero hoy es mi día de descanso. Me estoy relajando y ahuyentando al guardabosque. ¿Así que queréis atrapar esas mariposas? Sí. Heidi quiere que las dibuje para ella. Han ido hacia ese árbol. Siempre hay un montón allá arriba. ¿Una carrera? Ve con Rudy, Heidi. Yo os esperaré aquí. ¿Estás segura? No debería dejarte sola. Que sea rápido, ¿vale? Vuelvo en un minuto. ¡Vamos! ¡Vamos! Heidi, mira. ¡Te lo dije! ¿Es fantástico o no? ¡Sí! ¡Sí! Se está tan bien aquí arriba. Es como estar de vuelta en las montañas. ¡Aquí están! ¡Venga! ¡Vamos a atraparlas para Clara! Esta vez las cogeré. ¡Os pillé! ¡Clara se pondrá tan contenta! ¿Sabes? ¡Hace unos dibujos muy buenos! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Eh! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Clara! 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 ¡Ah! ¡Clara! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho daño? ¡Clara! ¡Clara! No pasa nada, Clara. Estamos aquí. Son las mariposas que perseguimos. Las que bailaban como amigas. ¿Te acuerdas? Así las podrás dibujar en casa. Son para ti. Gracias. ¿Quieres ir a ver las cabras? Rudy me ha dicho que hay algunas en el parque. Es verdad. ¿Puedo enseñarte algunos trucos con ellas? Ay, no, Heidi. No estoy de humor. Lo siento muchísimo, Clara. No debería haberte dejado. No, Heidi. Soy yo lo que te dijo que fueras con Rudy. Debería haberme quedado. Es lo que hacen los amigos. Siento no haber sido una buena amiga. Seguro que estás bien, querida. No me he hecho daño, abuela. Es solo que me falló la fuerza. Está muy bien, Clara. Creo que prefiero ir a casa y descansar. ¡Oh! ¡Habéis vuelto! ¿Tan temprano? Pensaba que pasaría en el día allí. Clara. ¿Estás bien, querida? ¡Estás pálida! ¿Qué ha pasado? Clara tuvo un pequeño accidente, pero está bien. Necesita una siesta y tranquilidad. Y estará bien. Estoy bien, señorita. Solo... Solo quiero descansar en mi habitación. Como quieras, Clara. ¿Sebastián? Señorita Clara. ¿Estás segura de que está bien? Fue todo mi culpa, señorita. No fue culpa tuya, Heidi. No te preocupes. Clara pronto se pondrá bien. ¿Qué pasó en el parque? Ya te lo hemos dicho. Fue solo un accidente y ya está. No creo que el día en el parque fuera una buena idea. ¡Ahora no! Señorita Rottenmeier, solo debe descansar. Un paseo por el parque no es algo tan horrible como lo pinta. ¿Puedo ir ahora a verla? Ha pedido estar sola, señorita Heidi. Lo siento. Intente darle algo de tiempo. He pensado que te gustaría tenerlas aquí, para dibujarlas. Ya... Ya no me apetece dibujarlas. No las podemos conservar aquí mucho tiempo. Pues, suéltalas. Pero, te parecieron tan bonitas. Y son amigas. Igual que nosotras. Nunca seremos como ellas, Heidi. Yo nunca bailaré. Y nunca caminaré. Sí, sé que caminarás. No, no caminaré. Coge esas estúpidas mariposas y déjame sola. Necesito descansar. Ya no me apetece. ¡S vampiración. No me apetece mi crown. ¡Gracias!